Esta feria que es la más importante en lechería en Latinoamérica se está haciendo por primera vez en la ciudad, es una feria que va a traer más de 20.000 personas a la ciudad y representantes de la industria láctea por supuesto todos los más importantes del país, pero también de países de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos y de Europa. Así que para nosotros sin duda es un desafío muy importante, la industria láctea hoy en Santa Fe reúne el 33% de lo que son los productores nacionales, así que también para la provincia es sin duda un evento de importancia. ¿Cuál es el impacto justamente en la ciudad de Rosario por la cantidad de visitantes que se espera y cuál es el predio elegido? Bueno, el predio elegido es un predio localizado en Avenida Circunvalación y Sorrento, al lado de la colectora, es un predio de cerca de 10 hectáreas, es un predio municipal que estamos acondicionando para realizar la feria. Sin duda el impacto en términos de cantidad de visitantes es un impacto que tenemos que estar preparados, pero que no nos desborda porque ya tuvimos la experiencia del Dakar y estamos trabajando ya desde hace tiempo y a partir de saber que este evento se hacía en Rosario, con la Asociación Empresarios de Hoteleros Gastronómicos, para tener en cuenta todas las cuestiones de alojamiento, pero también para que los restaurantes y los hoteles de la ciudad puedan captar y aprovechar parte de la impronta de esta feria y tener en sus locales y para los consumidores algunas muestras en este sentido.